Y seanvenidos a la tercera, yo creo que última parte de este grescodromo con Fizzbank, el fascinante, los saludos a su conductor Axe, y bueno, la última partida la perdí, el análisis, no, yo lo jugué, sí, es que desde que desencanté, bueno, se quemara esa carta, del chamán de 6 de coste para que me bajara uno, ese fue un error, y el segundo error es que me bajara la green alta y no me bajara el 10 de coste, esta, me dio el mismo mazo, ese fue el verdadero problema, Pero, pues así que tú digas de que no, pues jugaste mal por esto y esto, pues, no, yo digo que jugué, jugué decente, no hubo una carta así que comentara de que no, ay que tonto, por esto perdí, pues, no, pues hubo una que otra decisión, Que tampoco iba a saber si iba a ser conveniente en ese momento Ya sería robar algo Sí, róbate algo ya, de coste cero Ok, yo esperaba otra cosa, pero No esperaba otra cosa Esto está más decente, pero igual Infleje 4 de daño a todos los esbirros, mejora con cada turno Ok, y yo, te recuerda, no tengo vida en este mazo, entonces, tengo que pensar en algo ya No puedo hacer mucho Eureka Pero cuesta, tan madre Voy a morir Bueno, perdí, voy a perder esta horriblemente Si, ya, ya, vale No manches, ¿en serio? ¿Ya fue? Si, ya fue Que asco A ver si tenía vida Ok 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 Tengo, tengo todavía Un poquito Un poquito de folle Obviamente tengo que bajar este antes que este, ¿no? Por la carta de Eureka Da madre Ok 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 Tiene cargar Sapos Ok No me convendría por esto Este es Para limpiar Literalmente todo Yo soy el ruido que odio por la noche Ok, 4 ¿Por qué hice esto? Prefiero eliminar su cargar No quiero que me Me destroce Con, no sé Una green alta O O eso Uff Algo agresivo, ¿eh? Ok, ya puedo pasar algo chido Tiene 10 de daño Tiene 10 de daño Bueno, daño A la verga Está bien Si, si Traeame Maldito No Son dos de... No, tengo que limpiar Esto Tiene 10 de daño Ok, son 10 de daño No tengas cargar, güey No tengas cargar, güey No tengas cargar Si Se está tardando Es por cargar, ¿no? O está contabilizando Hasta el siguiente turno Quiero tirar sapos Porque No quiero que me Mate por Un esbirro de cargar Me pregunto Si, está contabilizando Si, a huevos son 8 Por default Un secreto Que van a... Yo creo que sería trempe explosiva Ok Está buscando, está buscando Trampo de explosiva Trampo de explosiva No mames, cabrón En serio Wow Wow Ya, por cualquier cosa Madre Un vil Cap Jesse Del vil Diez Catorce Buena Si, la perdí No puede hacer nada No mames, hubiera atacado ahí, güey Nah Empecé Pésimo Pésimo No mames Bueno Literalmente Mala suerte Y así termino Esta pésima actuación con Fizzbank Sabía perfectamente que iba Por ahí iba el desmadre Tengo para otra arena Pero bueno, vamos a ver estos 5 sabres Primero con los de las Pasadas Expansiones Ok, dos veces Vamos Ok, ahora si Malgo chingón Ok Si, esas partidas No, manches Creo que fue el robo El robo de esa carta De De chamán que me Le iba a dar Costo de menos 3 Y me robó la carta mágica De uno de coste Así de Ok, el amo de estallidos Boom Que chido Bueno, algo Algo bueno de esta Arena No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Ya Al menos Ya por fin Legendaria Ah, pues tu Ya, ya con esto Me voy Me voy tranquilo Al menos Ya sé que tengo 4 Legendarias De esta expansión No solo 3 Y Necesitaba 3 sobres Extras No, al menos Ya se siente Un respiro Pero Muchísimas gracias Por ver este video Y cualquier cosa Deje en los comentarios Y Si la cagué en otra cosa Que yo no vi Pero yo digo que esa fue La carta mágica Pues sí La carta mágica De 3 de coste Que me robó No No me robó Lo que Me hubiera gustado Robar Pero bueno Entonces así Este Fue mi desempeño Ya próximamente Si voy a Seguir Encarrerado Con aventarme Varias arenas Ya que se estabilice Un poquito Eh Ello de Que cartas Son buenas En el meta De arena Si porque ya Ya lo extrañé Lo abandoné Completamente Como por 4 meses O hasta más Porque De esta expansión De reto De Karazan No jugué En si nada Ahí tengo 3 boletos Gratis De Bueno Que la casa invita Entonces al menos 3 arenas Están más que aseguradas Por lo menos Sky También junto Oro Y todo lo demás Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Fue esto con Doctora Si nos estamos viendo En el siguiente Let's Dance ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.